¿Qué tal? Actualmente nuestra región cuenta con este frente frío que nos está dejando tormentas eléctricas, lluvias fuertes, vientos fuertes, granizo en cierta área. Y de esta área para acá, contamos con aire canadiense, sin embargo, hacia nuestro océano están las condiciones cálidas que venimos experimentando los días atrás. Esto al formarse, estas condiciones forman lo que estamos experimentando actualmente. Estas lluvias fuertes están moviendo de oeste a este. Ya Hartford, Connecticut experimentó lo peor. Ahora se espera que esté incursionando en ciudades por Boston y los suburbios a esta hora del día o en las próximas horas. Continuando con las temperaturas actuales de nuestra región, 91 grados en Boston, cielos mayormente nublados, 90 en Manchester, 86 en Providence. Hacia el interior puede ver la diferencia, temperaturas frescas, 75 grados en Worcester a esta hora del día y están experimentando lluvias y tormentas eléctricas. 77 en Westfield, 70 en Hartford, Connecticut, los cuales aún están experimentando algo de lluvias. 81 en New Haven, 79 en New London. Continuando con las condiciones para esta noche, para la ciudad de Boston, se espera una temperatura mínima de 72 grados. Tormentas eléctricas debido a este frente frío, el cual se espera que se continúe moviendo entre Nueva Inglaterra. Hartford, Connecticut, contará con el mismo panorama y una temperatura mínima de 69 grados en el pronóstico extendido. Para los próximos cinco días, el día de mañana experimentaremos lluvias a horas de la mañana. En el transcurso del día, el sol estará en el pronóstico. El domingo será el mejor día de nuestro fin de semana y el inicio de nuestra semana laboral está un poquito incierto. Actualmente, 77 grados será la temperatura máxima. Hartford, Connecticut, contará con un panorama relativamente similar, mayormente nublado. El día de mañana, 86 grados será la temperatura máxima. El domingo también será el día mejor del fin de semana, el inicio de su semana laboral. Condiciones inestables, 78 grados es la temperatura máxima. Eso es todo.